Y la que es la guía maya para vivir mejor martes 23 de febrero del 2016 Tenemos el día del enlazador de mundos magnético Hoy comenzamos una nueva trecena maya guiada por Kimi, el enlazador El enlazador de mundos en la cosmovisión maya es el poder de la muerte No la muerte como la conocemos, como nos han adoctrinado Un final, temerle El solo escuchar la palabra para muchas personas les causa conflicto Para los mayas la muerte es un portal, es un inicio Es por eso que esta ilusión, este maya Es tan importante esta vida Es un preludio Nos ayuda a tener una mejor transición La muerte es el desapego Desapego hasta del desapego mismo Vivimos la mayoría con una infinidad de apegos Y no nos damos cuenta Decimos que no Que no estamos apegados Según nosotros El desapego no significa poseer nada Es que nada nos posea Una relación Bienes materiales El apego es sentir Que una persona o un bien material nos hace feliz Son felicidades temporales Nada ni nadie nos puede hacer feliz Nosotros no podemos hacer feliz a alguien más todo el tiempo Es imposible Es por eso que La pareja La relación de pareja Es para brindarnos conciencia Entendimiento de nosotros mismos No es para hacernos feliz Como creemos Es por eso que surgen los apegos Mucha gente cree realmente Que solamente va a ser feliz Hasta que encuentre a su supuesta alma gemela Yo estuve así por mucho tiempo Hasta que me di cuenta Bendito sea Hace años En la última relación que tuve Que la felicidad depende de mí Que tenemos muchas almas gemelas Que todas esas personas Con las que compartimos Íntimamente Han sido importantes Y nos enseñaron Nos dieron entendimiento Nos dieron entendimiento de nosotros mismos No nos pueden hacer felices No podemos casarnos con nosotros mismos Que aburrido Es un espejo No crear relaciones codependientes Nos invita Kimi Primero estar bien con nosotros mismos Y luego estar bien con alguien más Si no estamos bien en paz Y no podemos estar bien solos La relación que busquemos es Por no estar solos Y está basada en codependencia Así de fácil Practicar el primero Estar solo Realmente Oh yo si puedo estar solo Un par de días Y ya me aburrí Si alguien dice Estoy aburrido Realmente es una palabra Que la soledad No es estar solo Es estar vacío Es que no estás bien Contigo mismo Contigo misma Te aburres Yo honestamente Soy más feliz Conmigo mismo Que con la gente Con la mayoría Disculpa Suena me acá Como loco No pero la verdad Ahora me cuesta Estar en multitudes En grupos Y todo Me gusta más la paz Tranquilidad Hacer mis cosas Mucha gente Cree que soy muy Diferente Muy raro Pero es así Y antes me costaba Quería estar con Gente todo el tiempo Como que para que no me sintiera Hubo un tiempo que Por el abandono Que tuve en la niñez De mi madre Siempre sentía abandono Y eso es algo Que tuve que trabajar Y bendito sean las relaciones Que te ayudan A entender eso Simi nos dice Que sin crisis No hay entendimiento Crisis es igual La oportunidad Si tenemos los ojos Para ver Si no nos desapegamos Si no cerramos ciclos Vamos a tener una crisis Aceptar lo que es Amar lo que es Lo que vivimos Es lo único Que tenemos Si no lo amamos Y nos dice Ay es que estos momentos Este si está lindo Porque estoy en la playa Y divirtiéndome Según yo Y este estoy lavando El baño Entonces no es Todos los momentos Son hermosos Son únicos Amarlos Eso es realmente Vivir Aceptar Y si no te gusta algo Lo cambiamos de nosotros Pero no trato de cambiar A los demás Cada quien tiene su camino Que cree en su propia experiencia Si alguien no piensa como yo Y todo adelante Te doy mi opinión Y ya es todo No te voy a convencer Y todo Si me la preguntas Comenzamos Con el número uno El punto Trece días Es el propósito Nos marca el propósito Marcado por El enlazador La muerte Trece días El propósito ¿Cuál es nuestro Verdadero propósito En la vida? La mayoría de las personas No tenemos propósito No estamos aquí Por lo laboral No venimos aquí Por lo que haces Así te creas Que tienes un Un puesto Importantísimo Y que casi casi El mundo gira Alrededor de ti No es por eso Realmente El verdadero propósito Es cuando la mente Se une al espíritu Al alma Al corazón Es realmente Brindar esos dones Que cada uno Poseemos Servir de alguna manera Apoyar ¿Cuál es tu propósito? Cuando Tenemos Unimos la mente Al espíritu Se vuelve Magnética La energía Y va a traer Todo lo que necesitamos Cuando es el corazón El que nos guía El propósito De estos 13 días Es realmente Practicar El desapego No apegarnos Practicarlo Pasar tiempo Solos A ver Como nos sentimos Hay mucha gente Que no puede salir Solo Ir a un viaje Por eso Admiro mucho A las personas Que viajan Especialmente Las personas Cuando lo hacen Solas Realmente Es el conocerte Es el hacer Lo que amas No necesitas De alguien Que te entretenga 13 días De prestar Atención A las crisis Es muy probable Cuando es la Trecena Del Del poder De la muerte Es Muy probable Que tengamos crisis De que manera La vemos Algo nos está Diciendo el universo Porque no hemos Visto Las señales Quizá las vemos No ponemos Atención Algún cambio Cerrar ciclos Desapegar De soltar La palabra Clave Es soltar Lo que no soltamos Nos somete La mayoría De las personas Están En relaciones Codependientes Soltar Estás en una relación Realmente Porque deseas Compartir O puedes ya Tener Es que tengo hijos Tengo esto Ya los tengo Que Y por eso Realmente No soy feliz El enlazador De mundos Nos invita A aceptar Lo que vivimos Y amarlo Realmente El sufrimiento Llega Cuando no Aceptamos Lo que vivimos No nos gusta La mente Comienza Podrías estar En otro lado Hace dos años Hace dos años Te acuerdas Donde estabas Antes ganabas Más dinero Etcétera Es como un mal amigo Como decimos en México Amarra navajas Alguien que siempre Te está incitando Realmente Nunca ve lo bueno Siempre lo malo Pero supuestamente Es tu amigo Y por tu bien Te lo dicen Eso no es amistad No es amigo Entonces la mente Se pone a comparar Gratitud infinita A las personas Que se han unido Al Facebook Si te interesan Los temas Del autoconocimiento Desarrollo En la conciencia Elevar tu vibración Te invito Únete Kamanik Balam Es un honor Y privilegio El poder compartir Conócete a través De una sabiduría ancestral Con tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Toma mejores decisiones Que este año Cambie Cambia tú No que cambien las cosas Archivo PDF 35 páginas Y un video personalizado De 35 minutos Con información Que te va a hacer reflexionar Te va a ayudar En tu camino Inla Kesh Kamanik Balam Al servicio planetario Mi vida es mi mensaje Hayun Hunaku Eba Maya Ema Ho De la charla Y la charla Mi vida es mi mensaje De la charla De la charla Y la charla